Acá este informe es más picante, porque hay un cruce, es lamentable, porque son toda gente amiga nuestra, pero le dice Conchita a dos colegas del programa de Debrito, en una discusión muy caliente, muy caliente que vamos a volver a ver. ¿Lo dice? Ah, míralo, míralo, míralo. ¿Vos robaste o no robaste? Llam. ¡Pipi! ¡Tac! ¿Robaste o no robaste? ¿Decime sí o no? No, no robé. Eso es una conspiración de los dueños de ese supermercado. ¿Qué dice? Pero contame, ¿por qué estarían conspirando contra vos? Con el tipo de las farmacias se me vinieron todos encima. ¿Pero por qué estarían conspirando contra vos los dueños de supermercados? Y el tema ahora no es decir negro DM, ahora es decir cheta gringa de mer. ¡Uuuh! No, 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 me parece que estás dando vuelta a todo, de verdad. Estás dando vuelta y tenés un arte. Hola, Levón, mirá si parecen imágenes tuyas. No, no, la señora que quiere pelear, no, gracias. No, no quiero. Tengo amigos que terminé muy mal esto. Yo no creo que nadie denuncie a nadie por robar dos quesos y dos ajos e inventarlo. Pasa que hay muchos tíos, ¿viste? Te ven y después te hacen la denuncia. Más que los de la farmacia dicen lo mismo. ¿Sería más fácil pedirle culpa si listo? No voy a contestar a Janina, doctor Reynet. No voy a contestar a Janina, doctor Reynet. ¡No te va a contestar! ¡No me va a contestar su motor! ¡No me va a contestar! ¡No, claro, ¿qué me va a contestar? No, no, está bien, si no te quiere contestar, no te quiere contestar. Le voy a decir, disculpame, pero me voy porque me tengo que ir. Es un circo todo lo que pasa alrededor. La señora Janina no le voy a dar más cámara. Ok, por algo en particular, ¿no querés hablar con Janina? No, 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 ¿sabés qué pasa? Ella quiere salir en Bendita TV. Ella quiere salir en Bendita TV. Todos los días. Salgo todos los días. Todos los días. Salgo todos los días, mamón. No sabías que ella o le hagan y vos querés salir. Vaya Libón. Vaya Libón. Me lo como, me lo como. Te hace un móvil, reina, conmáite. Yo salgo todos los días, mi amor, quedate tranquila. ¿En dónde salís? Salís por chorra. Cintia Fernández también te hizo chorra. Salen a robar y encima te agreden, por favor. Por favor, chico, anda a laburar. Señor, hágase cargo. Hágase cargo. Si tiene problemas económicos es más humano decir, tengo problemas económicos, chorrie, que igual no está justificada. Claro, va a la farmacia, es mentira. Es Cintia la que te habla ahora. A cruzar los dedos. ¿Con qué moral Cintia habla de mí? ¿Con qué moral Cintia hablas de mí? Está más sucia que... Ah, yo no chorro. Yo no chorro. Me chorrea, pero yo no... Lo repito porque vale la pena. Está más sucia que... Yo no chorro, me chorrea, pero yo no... No sé lo que escucho. Es maravilloso. Para mí está sucia, Cintia. ¿Qué te pasa con Cintia? Está más sucia con la cámara figurista. Dame la boca para ver. Yo soy re limpita, señora, eh. Muy limpita. Si quieres me puedo venir. Pero cállate, querida, que te la pasaste currándolo a Baclini y no rompas las pelotas. Hola, soy Vicky del Solar. Señora, señora, me parece que la que quiere salir en los informes es usted. Claro que sí. Debería avergonzarse que sale por chorra. ¿Cuál prefiero currar a Baclini y no que me agarren en un supermercano con dos ajos y dos quesos? Por lo menos sabemos currar. Ay, ¿vos te parecen o no como ajos? ¿Verdad? Soy re cheta. Yo merece tan p***, amigo. Ay, son, están ricos. Tan cheta que me hizo recoleta y me hizo recoleta y me hizo recoleta por los supermercados. Y tiran las cartas para vivir. Chau, chicas, cotorren, tranquilas. La vence bien la chucha y que la tienen seca y sucia. Vamos a repetirla. La vence bien la chucha y que la tienen seca y sucia. Empanadas. La chucha tiene telaraña, mi amor. No, 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 no. Chorea, chorea, la llevas en el policía. No la vas a solo las manos. Sí, mi amor, me encanta. Me encanta, mi amor, que me muestre todo. Pero el golpe de gracia que machacó definitivamente la integridad de la confusa hija de Kennedy es esta fuerte acusación que manos anónimas le acercaron a Ángel de Brito y que nos involucra. Doña, ¿quiere creer? Y puede haber más. Acá tengo otra denuncia en contra de Libón Kennedy, la sobrina de Madeline, dice... No me interrumpas que estoy gritando con una PIAJ, ¿eh? Dura. Estuvo en Canal 9. Ustedes me ubican como un hombre de la televisión. Y se robó 12 sanguchitos de miga. 6 se lo comió y 6 se lo metió en la cartera. Muy lindo, muy lindo el churubí. Ella quiere salir en Bendita TV. Está más sucia que... Yo no chorro. Yo no chorío. Me choré. Yo no chorro. La ven la chuchi a parte de las manos, ¿sí? La vense bien la chuchi que la tienen seca y sucia. Yo le mando un cariño muy grande a Libón, que si ella necesita, no digo que haya choreado, pero si ella necesita, yo estoy dispuesta a pagarme la cuenta del supermercado. ¿Hacerle la compra? ¿Qué necesita? Te llevamos un queso, Libón. Y le llevamos dos quesos y no hay ningún problema y no vamos a andar acusándola de nada. Sí, desde que empezó la cuarentena nada me hizo rir tanto, te lo juro. Es lo mejor que vi. Levón, te llevamos a cariño por el sol. Es la guerra de las chetas. Es genial. Se va a tener risa, me chau. Un supermercado del barrio que haga una conspiración ya es el colmo de las conspiraciones. Le tenían brócalos del supermercado y se adhieron a decir estas cosas de la pobre Levón. Pobre Levón, parece que está como en otra realidad, pero bien que sabía la de McLean y se la mandó. Eso la tenía clarísimo. Igualmente me dicen que el juzgado también ordena ir a una pericia psiquiátrica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no trabaja y la deja a Levón en paz? Pero vos como abogado defensor lo primero que pedís es eso para que justamente... Para que la declaren imputable. Nosotros la queremos. Y la verdad que yo la quiero igual. Yo la quiero. Levón, Levón, ¿qué grande? ¿Petito? ¿Cómo viste todo? ¿Estás bien? Era un ajito. Sí, bueno, bueno. Pero lo tiene burlando ahí como representante legal, que es caro. O sea, que plata no le va a faltar para pagarle a un tipo como burlando. Claro, totalmente. Que le pague con queso. Que le pague con queso. Le pague con queso. Que le pague con queso.